Emma Watson se está tomando un descanso de la pantalla grande. La estrella de Harry Potter de 30 años se retira de la actuación por un tiempo indeterminado, informó el tabloide Daily Marl. El agente de Watson le dijo al medio que su carrera se encuentra inactiva y que no aceptará ningún proyecto nuevo. Según trascendió, la actriz y activista quiere pasar más tiempo con su prometido Leo Robinson, con quien ha estado saliendo durante los últimos 18 meses. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. ¡Síguenos para que no te cuenten! ¡Juntos somos más! Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. ¡Juntos somos más! Periodismo para gente ocupada, como debe ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete Gracias por ver el video